La, 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 la... Ayer no tuve el coraje para hablar conmigo mismo Y escapé rumbo al abismo de la droga una vez más No sé si por mal o bien, yo maldije haber nacido Al saber que había caído con mi nota en el bebé Aquí me encuentro muy solo frente a frente a mi existencia Mientras tío e impaciencia tengo al fin que cavilar Soy un estorbo en mi hogar, me expulsaron del liceo Este es el colmo y ya creo que yo no sirvo para nada Desde mi niñez yo siento que tengo poca importancia Me hago cosas buenas, nunca me dicen que está muy bien Solo cuando doy problemas, llamo la atención Me dicen la oveja negra, malandro y poncho No se han dado cuenta que yo estoy preso hace muchas horas Siempre se demoran para enfrentarse a mi situación Me dan muy poco cariño, pero mucho reprochar En casa siempre se ocupan del mayor nomás Necesito que me hablen en sombrardal En vez de tanto sermones quieran dialogar Que me escuchen mis ideas con serenidad Para así sentirme alguien capaz de pensar Quisiera dejarlas rodar y en las tiro atrás Y si me tienen confianza, lo podré lograr Necesito que me inviten un deporte a practicar Y que cuando gane grite ¡Pero no! ¡La, la, la! Y que cuando gane grite ¡Pero no! ¡La, la, la!